Papito, te he hecho tanto de pelo, papito. Muchas gracias, Jennifer. ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Full pega. ¿Y ahora que se nos viene la remodelación del hotel? ¿Remodelación? ¿Para qué? Si está precioso, si no está. No es nada muy grande, en todo caso, la decoradora ya cogió algunas cortinas y además se va a cambiar la remodelación del restaurante, como va a llegar un chef nuevo, entonces. Ah, entonces tiene harto trabajo. Sí, harto. ¿Y tú? ¿Cómo va tu motivación? Bien, me puse a dieta. Me imagino que asesorada por un doctor. Por supuesto, por un nutricionista, por favor. Qué bueno. Yo soy Eugenia y que vaya a salir adelante. Yo también. Bien, comencemos otro día de capacitación. Claro, vamos. Acompáñame. Bien, ahora vamos a practicar un ejercicio. ¿Sí? Camila, por favor, ¿me puedes ayudar? Vamos a suponer que soy un cliente que viene de España. Muy quisquilloso, cascarrabias y muy mal educado. ¿Sí? ¿Y tú? Eh, dígame, señor, ¿en qué puedo ayudar? Pues mira, estoy acá hace 40 minutos esperando servicio y nada, joder. Eh, eh, entiéndome. Mire, voy a ver qué es lo que está pasando. Pero, ¿qué coño me puede importar a mí lo que está pasando? Soy muerto de hambre y además esperando mi servicio y nada, coño. ¿Cómo no? Voy a ver qué está pasando. Bien, lo vamos a dejar hasta acá. Gracias, Camila. Mira que si no, este español muerto de hambre es capaz de comerte viva al tiro. Supongamos que nos toque este tipo quisquilloso, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que demostrar empatía. Hacerle entender al huésped que somos capaces de entenderlo, pero de verdad entenderlo. ¿Sí? ¿Sí? Eugenio, ¿me aquí puedes ayudar tú? Yo, sí. Vamos a suponer ahora que soy un cliente quisquilloso, pero con plata. Amarrete, ¿sí? Ya. Que viene a alegar por una cuenta que él considera que está mal cobrado. Ya. Che, che, mira, a mí me acaban de cobrar unas cervezas que yo no consumí, ¿eh? Buen día, señor, permítame. Ay, pues, por favor, yo quiero que me solucionen esto, ¿eh? Porque yo no quiero tener quilombos en mi visita a este país. Por supuesto que sí, ¿cuál es su nombre? Yo me llamo Facundo Mota, de los Mota de Buenos Aires. Señor Mota, mire, esto dice que usted lo consumió el viernes. Y sí, yo vine el viernes acá con mi mujer y con un par de amigos, pero no consumimos cerveza. Solamente tomamos agua, champaña y algunas copas de vino, pero de cerveza ni hablar, ¿viste? Perfecto, mire, voy a hacer otra boleta, ¿le parece? Me parece muy bien, muchas gracias. Seguramente ese día había mucha, mucha demanda. Y voy a averiguar también quién lo atendió. Ah, no, pero por favor, yo no quiero que le carguen la mano a ese chico, ¿eh? Porque él fue muy prolijo, ¿viste? No, no, se preocupe, solo para que no vuelva a ocurrir, nada más. Muy bien. Acá está su nueva boleta. Te lo agradezco. Muchas gracias a usted, muchas gracias por preferirnos. Muy bien, ¿ah? Un aplauso, por favor. Bien. ¿Qué te veo bien? Ah, sí, claro. Muy bien. ¿Se dieron cuenta? Acá, lamentablemente, la timidez no nos sirve para solucionar los problemas. ¿Qué tenemos que aplicar? Empatía, actitud, solución. Seguramente el tipo sí se tomó las dos cervezas o sus amigos y no se acuerda, pero ¿qué importa? ¿Qué importa el consumo de dos cervezas al lado de lo que él gastó en el restaurante, ¿verdad? Acá también tenemos que aplicar lo que llamamos el sentido común. O sea, el hotel prefiere saltarse esta discusión a perder un cliente, ¿verdad? Porque el tipo sí puede ser un maníaco que le importa 5 mil pesos en cerveza, pero el hotel no, ¿cierto? Más encima el tipo invitó a su mujer, a sus amigos, fue una abuela velada. O sea, sentido común. Y si se le pone muy pesado, ¿qué hacemos? Bueno, en ese caso llaman a un supervisor, pero siempre con empatía, siempre demostrando calidez, preocupación por solucionar el problema al cliente. ¿Sí? Eugenia, de verdad, estuviste muy bien. Una mujer como tú podría tranquilizar a cualquier hombre. Solo pido un deseo más, una mañana larga para conversar. Solo pido unos días más, para sacar de adentro lo que está de más. Solo pido un minuto más, para salvar mis cuentas. Pido, solo pido un espacio abierto, un buen oído. Pido, solo pido que recuerdes todo lo que he vivido. Pido, solo pido que me encuentres en medio de este frío. Pido, solo pido un espacio abierto, un buen oído. Pido, solo pido un espacio abierto, un buen oído. Pido, solo pido un espacio abierto, un buen oído. Pido, solo pido que me encuentres en medio de este frío. Pido, solo pido que recuerdes todo lo que he vivido. Pido, solo pido que me encuentres en medio de este frío. Pido, solo pido que me encuentres en medio de este frío. Pido, solo pido un espacio abierto, un buen oído. Pido, solo pido que me encuentres en medio de este frío. Pido, solo pido que me encuentres en medio de este frío. Pido, solo pido que me encuentres en medio de este frío. Pido, solo pido que me encuentres en medio de este frío. Pido, solo pido que me encuentres en medio de este frío. Pido, solo pido que me encuentres en medio de este frío. Pido, solo pido que me encuentres en medio de este frío. Pido, solo pido que me encuentres en medio de este frío. Pido, solo pido que me encuentres en medio de este frío. Precios Bajos Está presentando Lo que callamos